Y a todo lo creado que está en el cielo A todo lo creado que está sobre la tierra Y a todo lo creado que está debajo de la tierra Y en el mar y a todas las cosas que en ello sueño y decir Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos No te dejes engañar por los falsos pastores Solo el Dios Padre es adorado Nunca el cordero el cual es honrado y alabado No te dejes engañar por los falsos pastores Solo el Dios Padre es adorado Nunca el cordero el cual es honrado y alabado Con toda certeza así es, así es y así es Con toda certeza así es, así es y así es Y a todo lo creado que está en el cielo A todo lo creado que está sobre la tierra Y en el mar y a todas las cosas que en ello sueño y decir Está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos No te dejes engañar por los falsos pastores Solo el Dios Padre es adorado Nunca el cordero el cual es honrado y alabado No te dejes engañar por los siglos de 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 los Gracias por ver el video.